¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo nos está mirando. Ha alcanzado una de las tarugas. El enemigo nos tiene en su visor. El enemigo nos está mirando. Los han encontrado. Los han encontrado. El enemigo nos está mirando. Los han encontrado. El enemigo nos tiene en su visor. El enemigo nos tiene en su visor. Paso fina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!